Hola amigos, en nombre de Ángel Galán y todo el equipo humano de la cultura escena, te queremos felicitar estas fiestas y desearte un 2020 lleno de grandes emociones. Gracias a todos los artistas, promotores, productores, creadores y periodistas que nos lleváis acompañando en estos últimos 20 años. Vuestro esfuerzo y cariño es lo que da sentido y visibilidad a todo nuestro trabajo. Gracias por ello. Que el 2020 llegue cargado de muchos, muchos, muchos éxitos y titulares en los que la cultura ocupe el espacio que Europa nos exige y España se merece. Un último deseo, que los políticos nos devuelvan la paz, la paz que todos nos merecemos. Queridos amigos, feliz, feliz 2020.